A parte mía, felicitar, enfrentamos a un muy buen rival, tienen una manera muy definida de jugar, ante las presiones altas nuestras recurrieron siempre al juego largo y eso es válido y respetable y obviamente competíamos duelos defensivos donde el rival, en este caso el que ofende y el que juega en largo casi siempre va a tener la prolongación, sin embargo yo creo que la primera del partido la tuvimos de pronto para haber abierto el juego, no fue posible, creo que no utilizamos bien a nuestro portero en el primer tiempo, en el segundo tiempo lo utilizamos muy bien para formar una defensa de cuatro y él como defensor central por derecha, creo que sostuvimos mejor la pelota, tuvimos oportunidades de gol la de Kevin que pega en el palo, las otras ahí cercanas de remate de pronto de Efraín, entró muy bien lastimosamente perdimos, un marcador muy abultado me parece, sin embargo reitero un muy buen equipo felicitarlos y nosotros a mejorar nuestra idea de juego, a seguir trabajando y a tratar de cada vez competir y jugar mejor Bueno, cada juego es diferente ¿no? En el juego anterior tuvimos la fortuna de tener un marcador de tres goles de diferencia y sin embargo no defendimos apropiadamente y hoy yo creo que después del 2 a 0 en el primer tiempo el próximo gol define el juego, yo creo que una pelota a balón parado, hacemos hombre a hombre básicamente es un error individual, entonces ¿qué tenemos que corregir? En ganar duelos defensivos, ganar duelos ofensivos en sostener mejor la pelota, en tener mejor llegadas al último tercio Yo aprovecho su pregunta para reiterar públicamente que yo no tengo redes sociales y lo que se ha publicado que yo he dicho del profesor Herrera y de otras clases de comunicación son totalmente falsas, no hablo y no doy opiniones de ninguno de mis colegas y en esta oportunidad ya lo he dicho en varias oportunidades, no soy yo quien para aquí públicamente venga a decirles que tienen que hacer en México para dar ese salto de calidad Bueno, primero que todo ha sido emotivo porque obviamente tengo, ya también lo he manifestado un cariño especial por la selección mexicana y por obviamente todos los jugadores que estuvieron con nosotros en nuestro proyecto y eso de cierta manera también me da tristeza y reiterarme a mí mismo que el error profesional más grande mío en mi carrera fue el haber declinado la posibilidad de haber continuado el flujo mexicano porque ya en el 2014, perdón, en el 2018 entonces ya se estaban consolidando Irving, Edson, Montes estuvo con nosotros que hoy ya es titular indiscutible, recuerden que Néstor Araujo se lesionó Erick Gutiérrez también participó en el proyecto Edson que yo creo que es el que más ha progresado y por ahí se me escapan otros, entonces yo creo que cuando hay un proyecto en pie uno lo debe continuar y pues yo por razones personales lo decliné y viendo donde están los muchachos hoy, lo que han evolucionado la verdad que me corroboro y me reafirmo en que fue un error de parte mía Honestamente yo me tomé un año sabático para despedir a mi padre y después me fui para Egipto y allá me aislé totalmente de todas las ligas entonces no, la realidad no, apenas me estoy nuevamente familiarizando con los equipos y tal vez al fin del torneo le podría responder esa pregunta Yo creo que lo dije desde el principio, el segundo tiempo utilizamos mejor a nuestro portero para armar una defensa de cuatro y él ser el defensor central por derecha ¿Listo? Bueno, buenas noches